¿Dice? Ando buscando una peda Que jala conmigo Pa' festejar que la tóxica Ya dejó el nido Ya le me llenaste un chido de inseguridades Y digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Firme, una sacudida y juro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Y échale, compadres Ando buscando una peda Que jala conmigo Pa' festejar que la tóxica Ya dejó el nido Y échale, me llenaste un chido de inseguridades Y digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Firme, una sacudida y juro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Y ese chido de inseguridades Y ese chido de inseguridad Y ese chido de inseguridades Chale Gracias por ver el video.